Coahuila, un estado con energía. Pues siempre es un placer estar en Sacramento. Hemos estado en muchas ocasiones para muchos tipos de eventos. Desde eventos de desarrollo social, cuando entregamos pintura, o focos, o el programa alimentario. Pavimentos, no es la primera vez que venimos a pavimentos. La unidad deportiva, venimos a inaugurarla, a supervisarla. Venimos a la primera piedra, a inaugurarla y luego a supervisarla. Y ahora estamos muy contentos con la entrega de este kiosco, que significa muchas cosas. No solamente la construcción material, que pues es importante, ¿no? Y es una inversión para ustedes. Es un activo del pueblo. Sino porque también significa que es un lugar de esparcimiento. Y después de lo que aconteció en todos estos lugares, con tanta violencia, luego se nos olvida, pero era imposible circular por las carreteras. El Boulevard Pape, ahí en Monclova, lo cerraba un delincuente, lo utilizaba para pasear su vehículo deportivo. Tenían amedrentadas a las familias, tenían amedrentadas a los vecinos. Nuestros hijos corrían riesgo. Nuestras hijas corrían riesgo. Por todas estas carreteras, era imposible transitar de Cuatrocínegas a San Pedro por la noche. Hoy estamos construyendo una gran carretera que debe estar terminada en octubre. Esa gran carretera que une la comarca lagunera con la región centro, que une la comarca lagunera con pie de la negra, así con la aguña, y que une la región centro con Mazatlán, porque por aquí es mucho más rápido sacar los productos. Me da gusto que nos permitas trabajar contigo, señor alcalde. Tenemos un alcalde que ha hecho muchísima obra. Déjenme les hago una reseña. Hace un momento fuimos a ver los pavimentos que se están aquí pues echando, están ahora sí que plantando. Van a tener dos heridas más del municipio de Sacramento hacia la carretera. Lo que siempre va a desahogar vehículos y además le permite a otra área de este municipio pues aumentar el valor de sus predios. Entonces fuimos a recorrer varios allá en la colonia 7 de Abril, se llama, ¿no? Allá de aquel lado. Fuimos acá por la entrada de la carretera 57, perdón, de la carretera 30 y vimos que estamos haciéndolos de buena calidad. Luego fuimos acá donde está equipando un pozo de agua allá arriba hay un ojo de agua ahí cerquita. Vimos que tiene seis, siete horas de aforo o sea que están bombeando a ver cuánta capacidad tiene el pozo y no ha bajado. Entonces muy pronto vamos a tener mejor distribución de agua aquí en Sacramento y me da mucho gusto haber participado también en ese en ese proyecto. Entregamos hace poco la unidad deportiva la fuimos ahora a revisar a ver cómo estaba está en el mismo lugar donde la dejamos no se me oye de ahí pero lo que sí me fijé es que está en buenas condiciones y que la gente la está usando y eso me da mucho gusto. pues ahora venimos a este kiosco te felicito alcalde si está muy bien y te digo significa todo eso. Te propongo algo nada más tenemos que tomar nota chito si no se nos va a olvidar que planteemos que venga la banda del estado y tengamos pues allá arriba no porque todo está muy alto pero te pongamos por aquí a la banda del estado una noche de un sábado una noche de un viernes al rato te digo cuándo y tengamos un concierto aquí para los vecinos y las vecinas y bueno si me invitas venimos a comer más conos y además podemos inaugurar alguna calle pavimentada felicidades a todos y recordemos vivimos en un gran estado y lo más importante que tenemos son nuestras hijas nuestros hijos nuestros nietos la posibilidad de darles un lugar de paz y de tranquilidad y para eso pues hay que ser rígidos en muchas cosas mejores policías no haya tanta borrachera sobre todo tanto alcohol ilegal eso si no porque de ahí se financia el narco no a los casinos no a los giros negros table dance y todo esto porque detrás de eso está la mafia obviamente no permitir que regrese la venta de droga a nuestro estado sé que hay adicciones bueno tratar las adicciones y estar juntos coordinados y estar juntos y estar juntos y estar juntos